Durante la sesión especial del Congreso Pleno en homenaje a las víctimas del conflicto armado, los protagonistas fueron los niños. Así es, un grupo de menores de varias regiones del país asistió al evento para convertirse en garantes de reconciliación. Con esta nota, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, nos vemos. Niños y niñas y adolescentes participaron activamente del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Ellos llegaron al salón elíctico del Congreso armados de cartas y flores y se autoproclamaron como defensores de la paz y futuros líderes sociales. Nosotros somos niños y niñas que queremos ver cambio en nuestros territorios para vivir en paz, en igualdad y contar con oportunidades para poder pensar en un futuro. En un acto simbólico impusieron a los congresistas una réplica de la flor No Me Olvides y les pidieron apoyar la implementación de los acuerdos de paz para mejorar su futuro. Los niños y niñas tendríamos una educación sin ser reclutados. Contaríamos con libertad en las calles para jugar y compartir con nuestros amigos y las personas adultas podrían compartir más tiempo con nosotros. Aseguraron que el hecho de ser pequeños no les impide trabajar por acabar la indiferencia y pidieron avanzar en la inclusión sin discriminar a los demás por su condición. Este es el momento de reconciliarnos, de perdonar y de lograr un país en paz. Los invito a que nos demos un humilde y sincero abrazo en símbolo de paz. Al final los congresistas recibieron sus cartas y los pequeños fueron exaltados por su valor y liderazgo y recibieron un pergamino como voceros de reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!